Lo más importante ahora es apreciar lo que os queremos compartir, que es la maravilla de la muralla. Toda esta muralla encierra adentro este pequeño pueblo de 200 habitantes. El único pueblo en la Comunidad Valenciana y en España hay dos que están totalmente amurallados. ¿Veis las murallas? Aquí los árabes fueron expulsados por Jaime I en el año 1200. No sé qué año quería, exactamente no he mirado. Y aquí hay un parque muy bonito que han creado, donde puedes sentarte después. Bueno, lo importante es que miréis las murallas. Seguimos. Más adelante os enseñaré la entrada al pueblo, al Masquerel. La felicidad, apreciar las cosas del pasado, de la historia, de las gentes que vivieron, de todas las cosas que quedaron aquí. Aquí, como veis, las cerámicas que hay son antiquísimas, que hemos estado encontrando por estos lugares. Restos de cerámica, restos de piedras. Como veis está todo muy bien conservado. Han restaurado algunas partes de la muralla, pero otras son las originales. Es una maravilla venir a estos lugares y sobre todo cuando no lo sabes. Y te encuentras de repente con esta maravilla. Un pueblo amurallado. Masquerel. Seguimos informando. Me encantaría también que vierais este pequeño parque que han hecho aquí. Y fijaros en estas granadas, el simbolismo que encierran. Porque la granada es un fruto sagrado. Muchas vírgenes tienen granada en las manos o representan una simbología sagrada. Porque el fruto dentro tiene un componente espiritual, tiene un componente mágico. Por eso la granada simboliza muchísimo la vida interior, el fruto. Y la fruta esta tiene mucha simbología. Imaginaros que bonitas que se ven así secas. Una maravilla. Y venimos ahora porque quiero también que veáis la entrada. la entrada sin M de esta puerta, de este portal. Este es el portal de acceso. Uno de ellos, creo que hay cuatro o cinco, del portal de acceso de la villa. De la villa antigua. Y os voy a enseñar un poquito lo que es la planificación del pueblo. Como veis, son casitas pequeñas. Son casitas antiguas y es digno de ver que esté todo amurallado, todo este pueblo amurallado con estas murallas. Bueno, os deseo un feliz día. Ya nos veremos. Desde Mascaret, con la marcibaya, Mapren Miraya. Y aquí terminamos, en la calle de Salmiguel, como veis, que nos aparece por todos los lugares, Salmiguel Arcángel. Una marcibaya. Un polvo de estrellas. Ya está.